MESA DE ANÁLISIS ACTUALIDAD Y ahora lo vive nuestro hermano País de Perú con el fenómeno climatológico El Niño Costero. Para saber en qué magnitud está afectando a nuestros hermanos, cómo se lo está enfrentando y qué tipo de ayuda necesitan, hemos invitado hoy al señor Cónsul General de Perú en Guayaquil, el doctor Eduardo Bernales. Doctor, bienvenidos, gracias por estar acá en MESA ANÁLISIS. Efraín, muchísimas gracias por su invitación y quiero dar un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Muy amable. Y el foco central es ese, ¿no? El foco central es el desastre, los problemas que hoy se están dando en nuestra hermana República de Perú. Y vamos a ir contando un poco, hay que hablar de cifras de casas sin poder ser habitadas, hay que hablar de cifras también de cuántos kilómetros de carreteras están sin poder ser usadas y lo que muchas veces no nos gusta, pero también hay que hablar de las cifras actuales hasta el día de hoy que se está grabando este espacio, los fallecidos. Cuéntenos un poco cuál es la óptica, la perspectiva que hoy tiene el gobierno peruano y usted como Cónsul también nos puede dar a conocer más detalles. Sí, Efraín, efectivamente la situación del Perú en este momento es bastante complicada. Como ustedes saben, desde hace algunos días hay lluvias intensas que han producido inundaciones y deslizamientos que nosotros llamamos huaicos y esto ha afectado a gran parte del territorio nacional. Este es un fenómeno imprevisible, el fenómeno del niño costero, como usted bien dijo, y ha afectado a mucha población. Según las últimas cifras que nosotros manejamos al día de hoy, en este momento ya hay lamentablemente 84 fallecidos, tenemos una cifra de 269 heridos y 20 personas desaparecidas. Esto es una situación terrible para las personas que han perdido a sus seres queridos, pero también quisiera subrayar que este fenómeno ya viene ocasionando una cifra de 111 mil damnificados, es decir, peruanos que lo han perdido todo y peruanos a los cuales tenemos que dirigirnos para poder hacer frente a esta dramática situación que están viviendo. Son peruanos que sufren y por lo tanto hay que ayudarles y hay distintas maneras de ayudarles y podemos conversarlas luego. Sí, así es, vamos a estar conversando y viendo las vías de ayuda que nosotros podemos hacer desde acá, desde nuestro país, con nuestros hermanos ecuatorianos. Además, se pudo conocer que Ecuador fue uno de los primeros países que envió ayuda humanitaria, envió ayuda también alimenticia, fueron 3 mil kits que se enviaron por parte de, o por medio de lo que se conoce acá como gestión de riesgos del Ecuador y fue uno de los primeros países que ayudaron a eso, se sumaron Chile, se sumaron otros países de Latinoamérica. Esta ayuda seguramente que va a ser o va a quedar un poco corta para la magnitud del evento, la catástrofe que se está dando con su... Es importante lo que usted acaba de decirnos, Efraín, el Ecuador fue el primer país en ayudar al Perú y esto los peruanos lo tenemos muy en consideración. El pasado domingo un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se desplazó al Perú con miles de kits de ayuda de primera necesidad, de ayuda alimenticia de primera necesidad. Agradecemos este apoyo de parte del gobierno y del pueblo del Ecuador y este apoyo y solidaridad lo venimos escuchando a cada momento y lo venimos además recibiendo. Esto es una catástrofe nacional que implica que todos debemos poner el hombro. En primer lugar nuestras autoridades, la población unida y la ayuda internacional para nosotros es fundamental, sobre todo en estos momentos donde hay más de 111 mil damnificados. La ayuda ecuatoriana es una parte, pero también hemos recibido una considerable ayuda del gobierno de Colombia. Colombia también inmediatamente se puso a ayudarnos, lo mismo que Chile, Argentina, Uruguay, en fin, quiero expresar como cónsul general del Perú en Guayaquil y mi gran agradecimiento a todos aquellos países que nos vienen ayudando y en especial al Ecuador. No me quiero salir del tema doloroso que se vive en Perú, pero por lo menos acá en el país nuestros compatriotas siempre están buscando lugares cercanos para ir a vacacionar. Perú es uno de ellos, lo digo también por experiencia propia, por vía terrestre, otros por vía aérea. Como este impacto nacional, yo recuerdo que el año anterior, luego del terremoto que sufrieron nuestros hermanos de Manaví, de Esmeraldas, se promocionaba igual el tema de turismo. ¿Cuál es hoy la perspectiva o qué es lo que piensa el gobierno peruano sobre este tema? Como es un impacto nacional la catástrofe que se está dando en Perú, ¿a ustedes les conviene que puedan ir visitantes a otros destinos que no están siendo afectados o es preferible mantener la calma y no hacer uso del turismo en Perú? Aproximadamente 300.000 ecuatorianos visitan el Perú anualmente, atraídos por su riqueza arquitectónica, su arqueología, su gastronomía, sus paisajes, etc. Y en el caso concreto de la provincia del Guayas, la facilidad de conectarnos vía terrestre atrae a muchos guayaquileños para desplazarse a Máncora, a Punta Sal, y ahora además estamos nosotros promoviendo lo que se llama la Ruta Moche, una ruta también del norte peruano que atrae mucho por lo que son toda la arqueología y todo el pasado colonial, además de otros elementos como la gastronomía, las playas, etc. Entonces hemos hecho un gran esfuerzo para atraer turistas, pero la situación que estamos ahora atravesando con este fenómeno, esta catástrofe natural, ha ocasionado pérdidas muy significativas en lo que es la infraestructura de carreteras, de puentes. En ese sentido, Efraín, yo quisiera decirle que estas catástrofes naturales, estos desastres, han ocasionado cerca de 2.200 kilómetros de carretera que han sido destruidas. Y además de eso, hay cerca de 200 puentes que también se han venido abajo, se han venido. Entonces se está haciendo un esfuerzo muy, muy rápido para poder restablecer a la verdad posible el acceso a estas carreteras para que queden habilitadas y poder trasladar a personas, trasladar productos, hacer que la economía de esas regiones siga fortaleciéndose. Entonces, esto es importante decirlo, que en este momento las carreteras que conectan el sur del Ecuador con el norte del Perú se han visto afectadas por el fenómeno del Niño, la corriente del Niño costero. Entonces, no es en este momento, no es lo mejor ir en este momento, pero ya superaremos esta situación y recibiremos con los brazos abiertos a todos los ecuatorianos y en especial los guayaquileños que aprecian mucho todo lo que ofrece el norte de mi país. Estoy seguro que sí, porque en el post de esta catástrofe lo más importante es eso, reactivar el turismo, reactivar ese vínculo que tiene por medio de carreteras, Ecuador, Perú, Perú, Ecuador. Algo muy importante también que destacar, señor cónsul, hay que decirlo así, para poder fomentar lo que es el fluido económico con Ecuador y Perú, habría que tener activos estas carreteras. Algo muy importante que quiero mencionar es las pérdidas, ya hablamos pérdidas humanas, que es lo lamentable, pérdidas materiales, se ha cuantificado, se ha hecho una evaluación ya general al día de hoy, a estos días, ¿qué puede pasar después de una o dos semanas si esto sigue empeorando? ¿Tiene la fórmula el presidente del Perú para poder reactivar esta catástrofe? Es muy prematuro todavía hablar de cifras y creo que no sería prudente de mi parte yo hablar de alguna cifra en cuanto a lo que puede significar esto para el PBI a nivel nacional o en cuanto a pérdidas expresadas en dólares de lo que significa este fenómeno que vino ocurriendo en mi país. Pero lo que sí puedo decirle es que el Perú felizmente tiene una fortaleza financiera y ha dado lugar a que tengamos los recursos en este momento para poder afrontar esta situación con toda la gravedad que significa. Con eso no estoy diciendo que tenemos el problema superado, ni mucho menos. Solo estoy diciendo que tenemos cierta fortaleza financiera que nos permite ahora mismo hacer frente. Pero cualquier tipo de ayuda, sobre todo internacional, es muy bien recibida. En ese sentido, yo quisiera decirle que el apoyo internacional, sobre todo en este primer momento, porque toda catástrofe tiene por lo menos tres fases. Los desastres naturales en mi país, ocasionados por las intensas lluvias y las inundaciones, tienen como primera fase la ayuda urgente y lo más rápida posible para poder ayudar a los damnificados, que como le mencioné anteriormente, son 111 mil peruanos que han perdido todo. Entonces, la primera fase de la ayuda es eso, llevar a esa población alimentos, llevarle agua, carpas, botas de jebe, etc. Esa es la primera fase de toda ayuda, que es ayudar a los damnificados. La segunda fase de ayuda en este tipo de fenómenos producidos por intensas lluvias e inundaciones es la fase, digamos, sanitaria. ¿Qué significa eso? Significa que el agua imposada ocasiona una serie de problemas en cuanto a epidemias y plagas. Por lo tanto, cuando las aguas ya vayan desapareciendo y la lluvia vaya cesando, vamos a tener que hacer frente a todo este tipo de conductas que ocasiona un fenómeno de esta naturaleza, evitar que se produzcan una serie de enfermedades como puede ser el dengue. Para lo cual, tenemos que trabajar de una manera muy responsable las autoridades sanitarias y la población. La población tiene que trabajar en forma también responsable. Y la tercera fase de este desastre natural que afecta a mi país es la fase que ya vendrá más adelante, que es la fase de la reparación de la infraestructura dañada. Como le indiqué anteriormente, hay muchísimos kilómetros de carretera que han sido destruidas, lo mismo que puentes, pero también tenemos que hablar de las viviendas. Hay cerca de 13.000 viviendas que han sido destruidas en el Perú. 13.000 viviendas. Igualmente, tenemos que hablar de las instituciones educativas. De momento, 35 instituciones se han venido abajo, colegios. Y centros de salud. Tenemos 11 centros de salud que han sido también, han colapsado. Eso significa que en esta tercera fase tenemos que entrar a la reparación y construcción urgente de todo lo que ha sido esta infraestructura tan necesaria como carreteras, viviendas, hospitales y casas para mis compatriotas. Hay un tema muy importante también y he visto en algunos reportes de las cadenas de televisión peruana donde el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, hace el recorrido de los lugares y zonas afectadas y el primer pedido de los peruanos es la falta de agua en muchos sectores afectados. Es la falta de agua y es lo vital. ¿Qué nos puede decir sobre aquello? Ciertamente, el tema del agua es vital y sobre todo porque estamos hablando de un aumento de las temperaturas. Hace mucho calor en este momento en el Perú. Y sobre esto yo quisiera decirle que el día de hoy, por una gestión que ha realizado el Consulado General del Perú en Guayaquil, en este momento estamos entregando al gobierno regional de Tumbes 344 toneladas de agua, bebidas hidrastantes y gaseosas que han sido muy gentilmente donadas por la empresa AGE Ecuador. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Carlos Moya, gerente general de AGE Ecuador, quien desde el primer momento fue solidario y gracias a él hoy estamos entregando en el gobierno regional de Tumbes bajo la presencia del primer ministro, el doctor Zavala, y el ministro de Trabajo del Perú, el doctor Grados, estamos entregando ahora, hoy mismo, 344 toneladas especialmente de agua que ayer anoche viajaron con camiones y trailers 9 trailers y 6 camiones si la memoria no me falla de la empresa AGE Ecuador para llevar a los damnificados de la ciudad de Tumbes. Importante la ayuda privada y son aproximadamente 5 o 6 horas el viaje en un automóvil pequeño, liviano, pero en estas maquinarias puede durar un poco más y para los que no conocen o están tal vez preguntándose Tumbes, pues bueno, es uno de los lugares más cercanos que colindan con nuestra frontera entre Ecuador y Perú, no muy cerca de Guaquillas, muy cerca de Machala. Conversar, poder comunicarle a todos los televidentes, a quienes nos están siguiendo por redes sociales, de qué forma, de qué manera nosotros, los ecuatorianos, podemos ayudar a los peruanos. Ya nos dieron la mano el año anterior todos los peruanos para el terremoto en abril en Manaví. ¿De qué forma podemos ayudar nosotros, señor Consuelo? Pues de una forma muy sencilla. Todos los consulados del Perú en el Ecuador, que somos 5, hemos abierto una cuenta bancaria en el Banco del Pichincha justamente para poder encauzar todo el apoyo de empresas, personas naturales, instituciones, etc. Estamos ya recibiendo muchísimo apoyo de amigos guayaquileños, de mis compatriotas peruanos también en la provincia de Guayas y creo que es importante señalar que este tipo de gestos para nosotros nos llena de mucho orgullo saber que peruanos, ecuatorianos, ecuatorianos y peruanos somos prácticamente el mismo país y estamos trabajando de la mano como lo hicimos el año pasado cuando lamentablemente ocurrió el terremoto de Manaví. Estamos trabajando de la mano para poder buscar de qué manera ayudar a los damnificados. Para ello hemos abierto, Efren, una cuenta en el Banco del Pichincha es la cuenta de ahorros número 22034 1-2-8-8-2 Ayuda a damnificados 2017. Que ya está saliendo en pantalla en estos momentos. Sí, sí, le agradezco mucho y hemos hecho una, como consulado peruano en Guayaquil, hemos hecho una intensa campaña a través de medios de comunicación, de instituciones, de restaurantes peruanos en Guayaquil que nos han olvidado muchísimo, las compañías de transporte que hacen terrestre, que hacen la ruta Guayaquil-Lima como Cruz del Sur y Ormeño también hemos colocado avisos, afiches en el Museo Municipal de Guayaquil, en la Biblioteca Municipal, en la, en fin, en distintos lugares hemos colocado afiches y nos hemos dirigido a través de una herramienta que es fundamental, las redes sociales, el boca a boca, en fin, y vemos con mucha satisfacción que ha habido una respuesta muy importante de amigos guayaquileños, de compatriotas peruanos que han visto de qué manera ayudar, entonces están haciendo ya sus contribuciones monetarias a esta cuenta del Banco del Pichincha y yo quisiera decir que todas estas donaciones que se están recabando a nivel de todo el territorio del Ecuador, eso es una cuenta bancaria que va a ir al Ministerio de Relaciones Estudios del Perú que a su vez luego envía todo ese dinero, todo el dinero recaudado de todas las embajadas y consulados del Perú en el mundo se envían a la Cancillería Peruana y la Cancillería a su vez luego lo deriva al Instituto Nacional de Defensa Civil INDESI para ser destinado a las zonas de emergencia y a las personas que verdaderamente necesitan ahora nuestro primer apoyo. Es bueno conocer eso y no muchas personas van a decir a dónde va el dinero que yo estoy aportando, que estoy ayudando a mis hermanos peruanos. Me gustaría que también acá mostremos en pantalla el afiche, no sé si me puede ayudar a nuestro director de cámaras porque es importante y necesario si lo hacemos acá así efectivamente. Así es. Número de cuenta de ahorros 220-341-2882. Por favor a todos nuestros amigos ecuatorianos, peruanos, por favor denos un apoyo yendo al Banco del Pichincha. Así es. Estos son los afiches que se están distribuyendo en todo el país para la ayuda pertinente. Ahora, si hablamos de ayuda en estos momentos cualquier tipo de ayuda va a servir para los hermanos peruanos, pero ¿cuál es la ayuda más importante? Alimentos, ropa, ¿cuál es lo primordial en estos momentos y lo que se conoce desde el territorio peruano? Pues además de este tipo de ayuda con una cuenta bancaria que hemos hecho... Perdón, perdón, señor Consul. Sí me gustaría antes de seguir con el tema de víveres o de frazadas de ropas. Quiero saber qué pasa si una persona no puede o no tiene la posibilidad de hacer una donación a la cuenta bancaria. ¿Hay alguna forma de poder trasladarse a una de las embajadas de las cinco que hay aquí en el país para poder hacer su aporte económico con dinero en efectivo o no es posible? No, el dinero en efectivo por razones de seguridad usted bien lo puede comprender, Efraín, las donaciones en dinero en efectivo deben ir canalizadas al Banco El Pichincha. Otro tipo de apoyo y que yo les voy a decir en este momento qué tipo de productos de primera necesidad necesitamos, otro tipo de apoyo tienen... Llámenos por favor a la Embajada del Perú en Quito o bien a los consulados peruanos en el Ecuador para que ver cómo ese tipo de ayuda sea debidamente canalizada. Estamos mandando camiones de ayuda desde Guayaquil a Tumbes y toda esa ayuda consiste en primer lugar básicamente qué es lo que se necesita en este momento. Es importante para los empresarios para personas que tienen empresas muy importantes acá en el país y quieran ayudar a los hermanos peruanos es importante los números que ustedes ven debajo en pantalla de las embajadas de los consulados de Perú acá en el país ustedes pueden hacer la comunicación y pueden hacer la gestión para poder enviar cualquier tipo de ayuda. Exacto y a nivel de ayuda en primer lugar necesitamos una serie de productos no perecibles como productos no perecibles necesitamos lo que son conservas de pescado conservas de pollo necesitamos arroz necesitamos frijoles en fin son productos no perecibles que para nosotros es importante avena también y luego tenemos todo lo que es el tema de aguas en el tema de aguas es agua propiamente dicho y jugos y esto como mencioné hace unos minutos felizmente que ya 344 toneladas de agua y jugos han ido ya con destino a tumbes esta mañana de ahí tenemos lo que son los materiales y como materiales para nosotros es importante la donación de carpas la donación de botas de jeves también y la donación de frazadas básicamente eso es lo que necesitamos en primera necesidad y todo esto es información que la venimos recabando donaciones que venimos recabando a través de nuestros consulados y de nuestra embajada en la ciudad de Quito personas que nos están viendo también en otras partes del mundo tendrán que conectarse a las embajadas del país donde están residiendo tienen que hacer el llamado la comunicación en ese sentido si si este es un llamado que nosotros hacemos a nivel internacional todas las embajadas y consulados peruanos están trabajando de una manera ardua de una manera muy eficiente para justamente recabar todo tipo de donaciones ya sean monetarias o no monetarias con destino a los damnificados del Perú quiero abrir un poco del tema de ayuda y si quiero tocar un tema importante en los últimos días ha existido algún tipo de controversia entre alcaldes de diferentes partes de Perú y el presidente de Perú hay muchos que piden el llamado a emergencia que se pueda concretar la emergencia total en Perú pero el presidente considera que no es apropiado por ciertos temas ¿cuál es la situación real de este tema para que usted como parte de Perú del gobierno peruano nos pueda dar a conocer cuál es la situación real política en estos momentos de acuerdo de acuerdo a esta catástrofe? Algunos líderes políticos en el Perú solicitaron al presidente Pedro Pablo Kuczynski la convocatoria de la emergencia nacional el presidente nos dijo claramente a todos los peruanos que no es necesaria que no era necesaria por cuanto aquí hay situaciones de emergencia muy puntuales no a nivel nacional sino muy puntuales y localizadas y la emergencia nacional implica ya otra serie de términos que en este momento creo que no era necesario ni preciso formularlo de esa manera por lo tanto este tipo de posibles altercados que hubo a nivel de autoridades nacionales autoridades locales o municipales esto ya ha quedado ya totalmente solucionado y ahora gobiernos o el gobierno central gobiernos regionales municipalidades instituciones entidades de distinta naturaleza ya sean públicas o privadas todos estamos trabajando de manera unida y concertada para hacer frente a la situación de los danificados entonces quiero subrayar que el Perú está unido en esto está totalmente unido cualquier rivalidad política ha sido superada porque todos nos hemos puesto la camiseta de ayuda y si nos gustaría saber o que nos repita cuál es la cuenta cómo podríamos los ecuatorianos poder ayudar de forma desinteresada a qué cuenta podríamos hacer el aporte económico y a su vez esto será entregado a la defensa civil en Perú sí los desastres naturales que vienen lamentablemente ocurriendo en mi país ha dado lugar a una situación muy difícil que estamos haciendo frente esta situación producto de las graves las fuertes lluvias inundaciones ha producido hasta ahora la cifra de 84 fallecidos y 269 heridos pero también hasta el día de hoy tenemos registrados 111.098 talmificados es decir peruanos que lo han perdido todo y nosotros tenemos justamente que dirigirnos hacia ellos porque como lo han perdido todo necesitan en este momento el apoyo del mundo y el apoyo del Perú por eso todos los consulados peruanos en el Ecuador hemos abierto una cuenta bancaria en el banco del Pichincha la cuenta de ahorros 2203412882 ayuda a danificados 2017 con el fin de canalizar todo el apoyo monetario que amigos ecuatorianos guayaquileños y compatriotas peruanos quieran darnos justamente para hacer frente a esta dramática situación que viene atravesando mi país y para víveres o para elementos no predecibles también tenemos unos teléfonos a los cuales pueden comunicarse efectivamente guayaquil para todos aquellos amigos guayaquileños y peruanos que residan en esta pujante ciudad quisiera decirles que llamen por favor a los teléfonos del consulado peruano en guayaquil 2634014 y 2634035 si desean hacer algún otro tipo de contribución especialmente de algunos productos de alimentos no perecibles como enlatados de pescado de pollo arroz avena o bien agua o jugos o bien carpas botas de jeve y frazadas entonces quiero dirigirme justamente a toda la comunidad autoridades del guayaquil instituciones guayaquileñas empresas personas personas amigos guayaquileños y peruanos para que se acerquen al banco del pichincha a hacer un depósito en la cuenta que hemos abierto o bien que nos llamen por favor a los teléfonos del consulado para nosotros ver de qué manera derivamos esto el día de hoy hemos entregado 344 toneladas justamente de agua de agua y bebidas hidratantes al gobierno regional de tumbes gracias a la contribución al apoyo generosísimo de AGE Ecuador importante importante la ayuda que se está brindando por parte de empresas privadas dejemos un poco el tema un poco triste que le estaba sucediendo a Perú y tener la posibilidad de conversar un poco de que que nos presenta Perú que tienen los peruanos cuáles son las actividades un poco hablando del trabajo de usted señor consul cuáles son las prácticas que se hacen acá en la ciudad sobre todo en Guayas en la provincia y a nivel nacional también los peruanos acá en el Perú cuéntenos un poco la actividad primaria que tienen hoy por hoy sí tenemos muchas actividades pero yo quisiera antes de mencionarle algunas actividades que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo adelante decirle que trabajar en Guayaquil y trabajar en Ecuador para un peruano es muy fácil y hay una razón muy sencilla y es que estamos muy pronto a cumplir 20 años de los acuerdos de paz los acuerdos de paz suscritos el año 98 nos han dado unas facilidades enormes para que nos conozcamos más confiemos más entre nosotros podamos trabajar en forma común y estos casi 20 años de los acuerdos de paz han traído además muchísimos beneficios en las áreas fronterizas comunes a nivel de alimentación de educación de salud de transportes infraestructura etcétera etcétera entonces con ese escenario que ahora nuestras relaciones son extraordinarias podemos trabajar de una manera muy bien tanto los diplomáticos ecuatorianos en el Perú como los diplomáticos peruanos en el Ecuador y a nivel de Guayaquil nosotros tenemos pues una agenda muy muy amplia de actividades más allá de las actividades propiamente dichas de apoyo a nuestros con nacionales residentes en Guayaquil además de estas labores estrictamente consulares nosotros hacemos labores de promoción económica comercial labores de promoción turística labores de promoción gastronómica y labores de promoción cultural a lo largo de los ya cuatro años que llevo en Guayaquil recibiendo en Guayaquil como consul general en esta ciudad hemos podido organizar desde exhibiciones de caballos peruanos de paso pasando por danzas folclóricas eventos gastronómicos como conferencias charlas o festivales gastronómicos porque la verdad es que la gastronomía es 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 un elemento que une a los pueblos y ustedes tienen todo el derecho de también comer rico y si nosotros en cierto modo les damos algunas herramientas para que coman rico a través de nuestras restaurantes que hemos abierto en Guayaquil y otras ciudades pues bienvenidos y la ventaja a través de la promoción turística es que ustedes ahora cada vez viajan más al norte del Perú para ver no solo las playas disfrutar las playas de Máncora o Punta Sal sino también ir un poquito más al sur y ver por ejemplo Chang Chang Patrimonio Cultural de la Humanidad que es este complejo arqueológico de la cultura de la cultura Chimú o ver los restos de las culturas Mochica como el señor de Chipán o ver caballos peronos de paso o la marinera esta danza tan bonita en fin entonces nosotros también trabajamos en ese sentido en lo que es las muestras culturales y para el 1 de junio por ejemplo vamos a hacer un homenaje a Chabuca Granda Chabuca Granda es la famosa compositora peruana y yo diría que universal que es muy conocida en Guayaquil incluso pasó largas temporadas ella es la famosa compositora de La Flor de la Canela por ejemplo de José Antonio etcétera y ella incluso cuando pasaba largas temporadas en Guayaquil compuso una melodía dedicada a Guayaquil Guayaquil Puerto Obrigado una canción de Chabuca Granda entonces vamos a hacer un homenaje a Chabuca Granda donde está viniendo un cantante y un guitarrista peruanos y lo vamos a hacer de una manera muy simpática porque sabemos que el folclore la música gusta mucho y une a los pueblos sobre todo y la forma como el ecuatoriano puede conocer sobre estos eventos donde los puede revisar imagino que hay una página claro nosotros tenemos un facebook y una página web entonces siempre estamos a disposición para cualquier también sugerencia que ustedes tengan hemos hecho muchas también muestras de pintura peruana en el MAC o en el museo Isaías o en otros museos de la ciudad y la presentación de libros en fin siempre participamos en la Feria Internacional del Libro de Guayaquil hemos participado en las ferias de gastronomía de Guayaquil en fin creo que el Perú tiene una o por lo menos queremos que haya una mayor presencia de todo lo bueno que ofrece el Perú más allá de estas calamidades como este desastre natural que nos ha afectado y nos afecta mucho pero ya pasará y pasará muy pronto porque estamos haciendo todos los esfuerzos y además estamos recibiendo muchísima ayuda especialmente de países amigos como el Ecuador y es muy importante también hablar del comercio textil acá en el país sobre todo en Guayaquil tenemos uno de los lugares más importantes acá en la ciudad que es la Bahía donde se encuentra mucha ropa peruana y seguramente por costos son mucho más bajos la calidad es muy buena cuéntanos un poco también de eso porque seguramente tiene que tratar con muchos de los peruanos que trabajan ahí sí bueno la industria textil peruana en los últimos años ha tenido un gran desarrollo y creo yo que tenemos por lo menos un par de ventajas la primera ventaja es que tenemos el algodón algodón pima que es el algodón más largo y resistente y esto da lugar a que tengamos una serie de prendas en algodón pima como las famosas camisetas que son muy atractivas y a bajo costo y la otra ventaja a nivel textil pero eso ya no tanto enfocado para los habitantes de la costa ecuatoriana donde hace calor sino para los habitantes de la sierra donde hace más frío tenemos pues la maravilla de la alpaca la alpaca peruana que es esta fibra que bellísima de gran calidad que también podemos ofrecerla en algunas tiendas que hay especializadas en la ciudad de Quito por ejemplo si me gustaría hablar un poco de las relaciones bilaterales que hay entre Ecuador y Perú y algo muy general no sé que usted no puede entrar en detalles sino en el embajador pero hoy por hoy cuál es el ambiente en estas relaciones pues las relaciones como le dije anteriormente frena atraviesan un momento extraordinario luego de los acuerdos de paz del año 98 todo nos une y nada nos divide tenemos muchas posiciones comunes trabajamos en distintos ámbitos de la esfera bilateral en el ámbito comercial ámbito de cooperación ámbito de asistencias ámbito político el ámbito de colaboración entre las fuerzas armadas la verdad es que tenemos una muy buena relación bilateral entre ambos gobiernos y sobre todo quisiera subrayar entre los pueblos los pueblos de ecuador y perú perú y ecuador son pueblos que cada vez se comprenden y conocen mejor y el hecho es que 300 mil ecuatorianos viajan al perú antes esto era prácticamente imposible entonces los ecuatorianos y guayaquileños en particular viajan atraídos pues por lo que es Machu Picchu Cusco Lima Arequipa no nos olvidemos que tenemos tres ciudades que son patrimonio cultural de la humanidad los cascos históricos de Lima capital la ciudad de Cusco patrimonio cultural también y la ciudad de Arequipa entonces son tres destinos turísticos significativos para los ecuatorianos y hay un destino más cerquita todavía y los guayaquileños pueden hacerlo en auto que es el destino de la que llamamos nosotros la ruta Moche esta ruta que es tiene todo un pasado de los Mochicas que fue una cultura precolombina que se desarrolló en el norte del Perú allá por el siglo 5 al 10 después de Cristo y que ha dejado pues una serie de lugares arqueológicos impresionantes ¿no? y unido a esto debemos decir que en el norte del Perú hay una gastronomía extraordinaria tenemos pues el ceviche tenemos pues el seco y los arroces y tenemos en fin unas materias primas que son muy buenas como los limones de chulucanas los cítricos en fin y la pesca frutos de mar entonces la gastronomía y las playas también son factores que nos unen y son atractivos lo mismo sucede con los peruanos cada vez hay más peruanos que visitan el ecuador atraídos porque ustedes tienen dos ciudades que son patrimonio cultural de la humanidad como Quito y Cuenca pero además de eso están aquellos peruanos que quieren adentrarse a conocer un poquito más las playas y la costa ecuatoriana y vienen a Guayaquil que es una ciudad que ha mejorado muchísimo y cada vez ofrece más lugares de interés turístico eso quiere saber cuál es la visión que tiene el peruano de Ecuador sobre todo de Guayaquil o de diferentes ciudades del país el peruano tiene una visión de que Guayaquil es una ciudad muy emprendedora una ciudad muy pujante una ciudad que ha crecido que ha crecido mucho en términos económicos y y siente una inspección a la relación también por la por el calorcito por el calorcito la calidez de la gente nos atrae mucho los camarones y los cangrejos y nos atrae mucho también la costa las playas ustedes tienen unas playas extraordinarias en las provincias sobre todo de Santa Elena Manaví y Esmeraldas yo he tenido la ocasión de conocer casi todos los destinos turísticos por excelencia en Ecuador y le digo que los Galápagos solo hay una en el mundo y vale la pena visitarla muy cierto muy cierto buen mensaje que nos deja el señor consul y antes de despedirnos es un tema que está en boga que es es actual y en menos de una semana conoceremos ya a nuestro nuevo presidente y no quiero ponerle en aprietos con su respuesta pero si me gustaría saber cuál es la óptica del consulado de Perú acá en Guayaquil sobre estas próximas elecciones bueno menos mal que no me preguntó por quién voy a votar porque sencillamente no puedo votar porque no soy ecuatoriano y aunque pudiera no se lo diría pero yo estoy seguro que los ecuatorianos sabrán muy bien elegir a sus próximas autoridades del país y más allá de quién gane las elecciones sí tengo una certeza y es que las relaciones entre ambos países van a continuar por esta senda de confianza de transparencia de crecimiento de amistad de solidaridad porque ustedes han sido muy solidarios con nosotros para este fenómeno del niño costero igual que nosotros lo fuimos con ustedes con el lamentable terremoto de abril del año pasado en Manaví entonces más allá de quién gane la relación va a continuar de forma extraordinaria muy amable y así lo espero además bueno lamentablemente el tiempo se nos ha terminado agradecemos a nuestro invitado por el tiempo dispensado a ustedes le hacemos un llamado para que nos nos solidaricemos con nuestros hermanos peruanos que están sufriendo debido al niño costero nos vemos en una próxima emisión de mesa análisis le agradecemos al señor consul de Perú muchísimas gracias madame 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 para que nos vemos en la próxima CC por Antarctica Films Argentina